¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer esa mierda rápido Porque ya mi vista no aguanta, weón Mi vista no aguanta, es en serio Ya me estoy quedando ciego Y bueno Mi error fue haber lanzado los galones a lo pendejo Lo admito Así que esta vez tengo que lanzar los galones Y ver dónde mierda van a caer, ¿no? Pero bueno, ya está Carajo, ¿quién falta? Ya están todos Yo tengo una idea, ¿por qué no cerramos este juego Y nos vamos a la mierda todos? Debe de estar cerca Solo tenemos que encontrarlo Y ya tenemos vehículo para escapar Bueno, es un plan No sé si es bueno o no Pero es un plan Me cago en la puta Tengo que llenar 13 galones, weón Tres ratones ciegos Bueno, en este caso son cuatro Así que, bueno, vamos Hay que hacerlo con calma No quiero perder galones de nuevo Vamos a llenar Ya que ya tengo activado el mouse táctil, ¿no? Así que tengo que estar estirando mi dedo Y hacer clic izquierdo con ese mouse táctil Para poder llenarlo Llenarlo rápido Ok, pero al menos ya sé dónde están los galones Así que bueno, esto va a ser un poco más rápido, creo Vamos a lanzar esta mierda Carajo, disparen, disparen, disparen Que yo no puedo Ok, vamos a ver dónde mierda va a caer Allá va A ver Ok, listo Está cerca el carro Así que no se me puede perder ese galón ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, vamos a ver dónde cae esta mierda Vamos a tirarlo por aquí Ok, cayó cerca el auto Bien, vamos tres Bueno, ya llené uno Y con eso serían cinco Aprendiendo a contar con Orión Vamos a ver dónde cae esta mierda Listo, este cayó cerca el carro, supongo Váyanse a la mierda Váyanse a la verga Váyanse a la verga Váyanse muy a la verga Zombies de mierda Ok Oh, carajo, me equivoqué Puta madre, mierda Estoy ciego, huevón Qué huevón me equivoqué Ok Y... Ah, bueno, se cayó cerca el auto Y vamos por aquí Creo que hay cuatro Ya tengo fichado todos los galones Ya tengo fichado todos los galones Vamos, vamos, vamos Que no veo una mierda Acá está, acá está, acá está Espero que no venga nadie a trollearnos No he tenido ningún especial hasta ahorita Puro zombie normal Carajo ¡Oh, epa! ¡Mierda! ¡Oh! ¿Qué carajos hay un spitter por aquí? Creo que le empujé, huevo No sé si lo que estaba a mi costado era un spitter Pero yo lo empujé Así que bueno, ya está Listo, ya cayeron esos dos cerca el auto O sea, los galones están cerca el auto O sea, no se me pueden perder, huevo Los estoy lanzando todos cerca el auto Y ahí viene este maricón ¡Yaaay! ¡No, no, no, no! ¡Qué zombie de mierda! Corran, 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 corran ¡Ay, no seas pendejo, men! Charger de mierda ¿Dónde está? ¿Dónde se fue el Charger? Ese era un Charger, ¿no? ¡Carajo, el lío! ¡No! ¡Mierda! Lo lanzó al lío Ok, se murió ¡Oh, qué carajo! ¿Qué pasó con Pierce? ¿Dónde está Pierce? Lo tiene un smoker, huevo ¡Oh, un Charger! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Ah, verga! Olvido que esto de mierda está en realismo ¡Vete a la mierda! ¡Déjalo! ¡Puta madre! Se tumbaron a dos bots ¡Oh, ahí estaba Pierce! ¡Mierda! No sé ni cómo Pero la cosa es que lo rescaté, huevo Vale, vale, vale ¡Ságanme aquí! ¡Ságanme aquí! ¡Ságanme aquí! O sea, el único huevón Que podría haber así tirado Es a Leon Que de paso Ya se va a ir a la verga ¡Denme tiempo, carajo! ¡Ságanme acá! Ok, lo pararon, huevón Lo pararon ¿Ven que no es tan complicado Juegar realista con bots? Ya están programados, ven Ya están programados Ya saben qué hacer Lo único malo ahora Es que me he separado De estos huevones, ¿no? Así que no sé Por dónde mierda irán a subir Pero bueno, ok Ya no hay más galones aquí Tengo que ir Al piso de arriba Ok, acá hay uno, dos ¿Y dónde está Pierce, huevo? ¿Dónde mierda dejaron a Pierce? Ok, vamos a esperar a Pierce Ok, está solamente Chris y Leon ¿Dónde está Pierce? Pierce, huevón ¿Dónde estás? Ok, acá hay Ardenadina y Píldora Vamos a darnos unas viagras Y listo Ya, ok, llegó Pierce Ahora sí Vengan, 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 vengan Vamos a llenar, huevón Esta vez tiene que salir, carajo Carajo A la verga, diez más Lo dices como si fuese cualquier cosa, huevón Listo, 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 listo No veo un carajo ¿Dónde más cayeron? Ok, acá están, acá están Acá están, acá están Acá están, acá están Carajo, agárralos Vamos, 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 vamos Esta tiene que ser, huevón Esta tiene que ser No, no, un reinicio más Y yo cierro esta mierda Carajo, sal de aquí, zombie No, en serio Porque ya no aguanto a mi vista, huevón No, no aguanto Este es jodido Ok, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Hay un jockey Au, carajo Aquí me está Ok, ya no hay nada más Oh, acá hay uno Ocho, y faltan cinco, me Arriba creo que hay cuatro Oh, epa, epa, epa Ya no hay más Oh, acá había uno Mira, huevón Lo que me estaba olvidando, ve Oh, carajo Mierda, rápido, rápido Mátenlo, mátenlo No, no, jodas, está acá, está acá, está acá, está acá Está aquí, huevón Mierda, no veo un carajo ¿Dónde está el tank? Ok Ah, mierda, no sé a dónde estoy No sé a dónde estoy yendo Ok, se murió Eh, bueno, faltan cuatro Esos creo que están allá arriba En el último piso Creo Esperen, esperen, esperen A ver, déjame acordar Puta, con tanta emoción Me olvido las cosas Ok, arriba había dos Y los otros dos estaban Ah, mierda, no recuerdo Bueno, bueno, en este lado Ya no hay nada No, en este lado no hay nada Creo que en este rincón habían dos Si mi memoria no me falla Aquí deberían Ok, sí Aquí hay dos Ahí también Molotov Vamos a agarrar una Molotov Y esto sí va a ser bien jodido Vamos a ver dónde cae Tiene un charger, hueón Me cago si me tumba Y dónde cae, dónde cae No sé Pero cayó cerca el auto La cosa es que está abajo No creo que esa mierda rebote mucho Oh, un jockey, un jockey, un jockey Un jockey, un jockey, un jockey Un jockey, un jockey, carajo Oh, un charger Para la verga Ok, ¿dónde quedó el galón? Ok, acá está Listo Oh, es Peter Listo Eso cayó Ok, cayó por allá Ok, ahí están los dos Ya los vi Y faltarían otros dos más Que supongo que deben estar aquí No Puta madre ¿Dónde estaban los otros? Ok, hay un desfibrilador aquí Ok, vamos a agarrarlo Ah, la puta madre No, no, no Corre, corre, corre Puta madre Me equivoqué y agarré esta mierda Puta madre ¿Por qué había agarrado el desfibrilador? Pero bueno, espero que nadie muera Vamos, 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 vamos ¿Dónde están los galones, men? Oh, epa, epa, epa Oh, mierda, un boomer Ok, vamos No jodas, un jockey Vamos, mátalo Ok, ok Vamos a buscar los otros dos galones, men No sé dónde mierda estén Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Carajo, no me olvido nada por aquí Ok, no Mierda, ¿dónde están los galones, carajo? Pobre ¿Cuál de aquí? Ok, vamos antes que aparece que el tank Bajen, 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 bajen Bajen, venga, venga Vamos a llenar, vamos a llenar, vamos a llenar Ok, acá hay uno, acá hay uno Mierda, rápido Antes que venga el tank Oh, carajo ¿Qué mierda? Mierda, mierda, mierda Por aquí había un galón, huevón Por aquí había un galón ¿Dónde está el tank? Ok, creo que está por aquí Creo que lo vi por aquí Creo que lo vi por aquí Ok, sí Puta madre, lo prendí, huevón Vamos, vamos No, 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 no Oh, mierda Hijo de puta Carajo, el tank está aquí Muévanse ¿Murió? Ok, ok, creo que los otros galones deben estar aquí No hay otro lugar Ok, sí Sí, huevón Sí, 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 sí Oh, mierda, Peter Vamos, 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 vamos Oh, mierda, estaba aquí a mi costa Vamos, vamos, vale, vamos Ok, faltan dos Faltan dos, huevón Faltan dos, faltan dos Pero aquí había uno, men ¿Dónde está? ¿Se perdió? No jodas No se puede perder ese galón, men Estaba ahí Estaba aquí ¡Mierda! ¡Vamos! Lo que me faltaba, huevón Vamos, avanza, avanza, avanza Está el rincón, está el rincón Está el rincón Está el rincón Mierda, me hacen mierda Me hacen mierda Me hacen mierda, huevón ¿Dónde está el galón? ¿Dónde estoy? ¿Dónde carajos estoy? Ah, mierda Ya perdí la orientación Ok, ok Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya va a acabar, ya va a acabar Ya va a acabar Pero desapareció el otro galón, huevón Eso es troll, mira ¿Dónde está el otro galón? Mierda, desaparece ese galón Ok Falta uno, huevón Falta uno ¿Dónde está? Ok, voy a tener Voy a tener que cuidarme Porque no lo hago No veo ese galón Mierda, está por aquí Voy a tener que presionar E a lo loco por este lugar Y ver si lo logro acoger Voy a ver si lo logro acoger A presionando E Vamos, vamos Por aquí está, por aquí está Por aquí está, por aquí está ¡Oh, acá está! ¡Mierda! ¡Qué suerte, huevón! Estaba entre los cuerpos ¡Listo! ¡Mierda, nos largamos! ¡Epa! Se terminó esta mierda Me cago en la puta madre Maldito el que me hizo Jugar esta mierda, huevón ¿Qué carajos? ¡Puta madre! Se cerró el juego Justo en la parte En la que van a salir Los créditos, huevón ¡A la verga, me! No jodas O sea, puta Encima que el juego Me anda lag El mouse está hasta la mierda Ahora La lacto me trolea Y me cierra el juego, huevón ¡Puta madre! No sé si es la mutación O ha sido la lacto La que me ha cerrado el juego Pero bueno ¡Ah, carajo! Lo bueno es que ya Se terminó esta mierda He quedado masivo De lo que ya estoy La mutación está buena O sea, la dificultad Entre no ver casi nada Porque no ves nada, huevón Y encima te lo ponen En modo realista Donde tampoco ves La sombra de los objetos O sea, no me jodas Es súper extrema Esta mutación No sé Creo que esto va a ser Más divertido Si lo juegan Como siempre en cooperativo El F4D que es más divertido En cooperativo que solo Pero bueno Ha estado buena la mutación Me ha divertido Este es el modo Hot No sé si lo estoy pronunciando bien Y hay otro modo Que era Not Hot Que no sé cómo será Pero bueno Ya lo voy a probar Le he probado solamente En esta En esta campaña Que es Punto Muerto Así que no sé Qué mierda voy a hacer Bueno, les pondré Una música de fondo Porque el juego Se cerró Pero en fin Bueno, ya saben Los likes favoritos Suscríbanse y comenten Para más LeF4D 2 No sé cómo lo lleguen A ver esto ustedes En YouTube Está un poco lag Así que les voy a preguntar Si quieren que siga grabando así O No sé Voy a intentar grabar LeF4D 1 Que es el que me corre más fluido Y también voy a tratar De comprarme Lo más rápido posible Un mouse Porque la verdad Es que he sufrido Es horrible jugar O sea Si quieres jugar Bien, tranquilo Necesitas tener Todas las cosas bien Una buena computadora Un mouse Todo bueno Porque No sé He sufrido Se me ha reventado El hígado De tanto renegar Con el mouse Yo soy Orión Me despido Bye Ah, mierda Bueno, me iré a grabar otra cosa Porque esto Se fue al carajo Bye, huevón Bye Tres, 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 tres